Música Alcalde en terreno participa de celebración semestral de cumpleaños del Club del Adulto Mayor Piel de Otoño e inaugura estufa donada a los socios. La semana pasada el alcalde Ángel Bozán realizó la donación de una estufa al Club de Adulto Mayor Piel de Otoño, quienes luego de un robo perdieran el sistema de calefacción tan necesaria para sus reuniones de los martes durante los meses de invierno. Así es como esta semana las socias y socios del Club Piel de Otoño se reunieron al calor de la estufa gas para celebrar de manera masiva los cumpleaños de integrantes que estuvieron de aniversario durante el primer semestre, cita la cual fue invitado de honor el alcalde Bozán. El motivo principal es la estufa, inaugurar la estufa, empezamos por eso. Y la fecha de los cumpleaños, de los seis meses pasados del año que lo celebramos todos una sola vez. En diciembre celebramos el otro semestre, ya todos los cumpleaños del primer semestre y en diciembre el segundo semestre. Ahí se celebran todos los cumpleaños de todas las socias. Luego de compartir una exquisita once con torta, galletas y canapés elaborados por las mismas socias, el alcalde se tomó el tiempo de escuchar atentamente las inquietudes propias del sector etario, como mejoras en movilización y mejoramiento de veredas que les permitan un desplazamiento seguro. Me gustaría que por mi sector pasara locomoción. ¿Dónde vive usted? En Villaseca, avenida Kennedy. Entonces, tiempo atrás pasaba la local traffic, estábamos súper bien, de un momento a otro la sacaron. No tenemos locomoción. Entonces, de repente uno sale con personas enfermas y tiene que saber tomar colectivos, cama de tú. Entonces, encuentro que sería muy bueno que volviéramos a tener locomoción. Especcionante. Aunque pasara acá media hora. Ya, a ver, de a una, de a una. Espéreme. Ya, ahí hay una inquietud de la señora que pase locomoción por el lado de Villaseca y avenida Kennedy. Antes estaba la local traffic, que era la Celeste, ¿no? Pero esa empresa como que quebró, se terminó. No, pero, ¿por qué? No, 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 no sé. No, 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 no. Claro, ahí tiene, como es una empresa privada, entonces sufrimos esos vaivenes. Así que cuando venga otra empresa a pedir recorridos por Wynn, o a las actuales les vamos a pedir que hagan un nuevo recorrido que pueda servir el sector sur de Wynn. Porque precisamente cuando yo era alcalde antes diseñamos que esas micros incluso se metieran por Los Salinas y salieran por Villaseca, lo que nunca hicieron. Y solamente se metían por Errazuri hasta la Villa Gabriela y ahí daban la vuelta a Banavar. Bueno, cuando haya alguna otra oportunidad de alguna empresa privada que quiera hacer ese servicio, se lo vamos a pedir. Yo veo muy agradecida por todo lo que ha hecho, muy agradecida, porque hemos avanzado mucho con los paraderos, con todo, con todo, mi gente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, porque tenemos paraderos por la Gran Avenida para allá. Ya, las micros de la Gran Avenida para allá. Sí, sí, que se mantengan. ¿Por qué, para dónde va la Gran Avenida usted? No, yo vivo en Juntos Podemos. Ah, en el Nuevo Wynn. Sí, en el Nuevo Wynn, sí. ¿Ya? Sí, y vivo en Errazuri porque ahí hay unos que hicieron unos paraderos y que cuando llueve la gente tiene donde protegerse. Sí, señor. Muchas gracias. Ok. Don Ángela aquí le conta a la señorita Carmencita de que yo estoy en trámites con... Ella sabe mi problema, claro. El problema es de lo malo que yo soy. Mi familia casi se me ha muerto toda. Estoy sola. Inclusive con la perrita que usted vio. Y sabe lo que yo deseo de todo corazón? Morir en una parte digna. En una casa, a ver usted cómo estoy, de mojada, húmeda. Algo terrible. Y yo no lo quiero, don Ángel. Don Ángel, no quiero yo, por ejemplo, decir que es exquisita para la casa porque me habían dicho que más rápido salía de la hogar de Cristo. Pero yo vivo en una casa de hogar de Cristo en estos momentos. Pero tiene 44 años de edad esa casa. Qué más le pido al pizarreño, qué más le puedo pedir al techo. Ahora a mí me llegaron las termitas, mis puertas están abiertas. Si yo estoy mintiendo, me gustaría que usted fuera conmigo y vieran las condiciones que yo estoy. Un tema que generó interés colectivo de los socios y socias del Club Piel de Otoño fue el permiso de construcción para el mejoramiento de viviendas. Ante las consultas, el alcalde propuso una reunión especial para asesorar a los vecinos en esta materia. Yo tengo 20 personas. ¿Y esas están o qué? Esas tienen todas, o sea, todos tienen su caseta, como dice usted ya. O sea, por ahí se podría partir. Claro. Pero hay gente que la tienen en otras que hicieron pura cocina. Ya, pero vengamos a una reunión, como ordené a una reunión y yo vengo y me gusta toda la gente que está postulando, ¿ya? De esta forma, finalizó una celebración de cumpleaños muy especial para el Club de Adulto Mayor Piel de Otoño, quienes junto con festejar a sus socios se reunieron al calor de la estufa nueva con el Edil, que ofreció soluciones a sus problemas. ¡Aplausos!